Con el objetivo de demostrar las habilidades alcanzadas por los estudiantes de las carreras agroindustriales, se celebró la séptima edición de la Feria Provincial Docente Agropecuaria, evento que tuvo como sede el Instituto Politécnico Fructuoso Rodríguez de Quibicán. Para los estudiantes es súper importante y más que importante se entusiasma mucho, porque se comparan con el resto de las escuelas donde también se estudian las especialidades y compiten para que ganen mejor. Eso lleva consigo que siempre va a haber mayor nivel de preparación para los estudiantes una vez que salgan a los escenarios productivos. En la cita, los estudiantes compitieron en las pruebas de habilidades en el trabajo agrícola y se enfrentaron a un examen teórico oral, mientras que a los profesores les evaluaron sus clases y los pioneros de los círculos de interés de agronomía expusieron lo aprendido en el último curso. Al cierre de la jornada, el municipio Nueva Paz y su Instituto Politécnico Manuel Isla recibieron el galardón al primer lugar de la competición. San Nicolás de Bari se quedó con el segundo puesto y Quibicán se apropió del tercer escaño. Desde Quibicán, Alain Meira, en directo.